Gracias, pues ahora sí seguimos con el ritmo de trabajo, gracias por acompañarnos a esta comisión, si le haces el uso de la docea nuestro secretario, Gustavo Adelante. Gracias, muchas gracias. Esta es la sesión número 6 de Confonción del Desarrollo Económico y Turístico del Diario de la Iglesia de Marzo de 2019. Voy a pasar un punto de número 1, que es el ministro de asistencia y declaración de Colón, Guilherme Guadalupe González González, Gustavo de Jesús Navarro González, presente, Víctor Samuel de la Torre Hernández, presente, Cruz Arbido Casillas Peña, Marcelina Espinosa Martínez, María Concepción Marcos Luzio, presente, María Adelante Garíos de la Mora, justificaron que se necesite el directivo. No, esto no se necesite el directivo. Bien, Presidente, le informo que nos encontramos cinco de los siete integrantes, por lo tanto de Colón. Perfecto, muchas gracias, Secretario. Ok, entonces. Adiós, ¿qué tienes que decir? Así que dos minutos, 11.58. 11.58. Muchas gracias. Nos vamos al punto número 2, propuesta del orden del día en su caso de aprobación. Punto número 3, solicitado parte del LCCC, Juan Muñoz de Loza, director de promoción económica para que se autorice las reglas de operación del programa de apoyo a los sectores productivos. Punto número 4, petición para que se autorice apoyar con diálticos a la artesana ciudadana María de la Luz Contreras Rubio para efecto de que participe en la exposición de artesanías Corazón de Artesanos 2019, que se llevará a cabo en la Plaza de Liberación de la Ciudad de Guadalajara, del 14.28. Punto número 5, propuesta para la entrega de la presente mérito el 30 de abril. Punto número 6, solicitado para que se autorice habilitar como recinto oficial la unidad deportiva de Javier Pérez Mendoza, en Pimón, localizada en la calle artículo 123, número 500 de esta ciudad, para llevar a cabo la sesión soledad de ayuntamiento a celebrarse el día martes 30 de abril de 2019 a las 12 horas, con el fin de hacer entrega del reconocimiento por hacer mérito el 30 de abril. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, solicitado para que se autorice aprobar el orden del día, por favor, le damos a su mano. Muchas gracias. Pasamos al punto número 3. Pasamos al punto número 6. A ver, entonces el punto es la primera operación del apoyo a los sectores. Aquí está la primera operación como es la solicitar. Yo ya la leí, la revisé por ahí y lo más importante son los montos que vienen ahí. O sea, en nombre del programa es apoyo a los sectores productivos. Y luego en la alineación con el Plan Municipal de Desarrollo, el presente programa contribuye a la promoción de productos artesanales originarios del municipio. La dependencia es como es de promoción, la dirección también es promoción, el área ejecutora también es promoción, el tipo de programa es promoción y comento. ¿Fácil, Dani? ¿Qué anda estas horas? Ah, entonces le damos lectura a los demás puntos y también llegué con los que nos explique este. Ok. Sí, entonces nos explicamos el punto número 4, si está en el parque esperamos a cada uno llegue y nos explique este. Muy bien, ok. Entonces nos vamos al punto número 4, solicitud para poder ponernos a la artesana, manera de la luz contra el rubio, para el efecto de que participe en la exposición de la artesana y el corazón del artesano, de 2019 que se llevará a cabo la fase de educación de la suya de Guadalajara, que todos a las 18 de la ley que presenten. ¿Qué es lo que lleva en el artesanía? ¿Qué es lo que hace? 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 Ella tiene muchos años llevando sus productos bajos. El año pasado también fue, o sea, en la que ahorita ella nos solicita el apoyo, es para que la apoyemos con 3.500 pesos para estar allá en la Feria del Artesano Corazón de Jalisco, que es en la Plaza de la Alimentación en Guadalajara, del 14 al 28 de abril. Son 14 días. Me estaba comentando, Vero, que el apoyo anterior del año pasado salió por 2.500 pesos, pero digo, sí hay dinero para el apoyo, sí está dentro de las partidas de turismo, porque eso se apoya por parte. ¿Y no tenemos una persona? O sea, ella es la única que te lo solicitó. Es que no las manda el ayuntamiento. Ellas van y solicitan apoyo al gobierno. Sí, no es algo que los manda el ayuntamiento. Ellos van a presentar su... Sí, cuando se presenten en alguna feria, ellos van y soliciten apoyo de la independencia. De hecho, aparte de la delegación, pero sí, aparte del concepto de ese diario que se les estaba vinando en los años anteriores, como método a veces tenía también el transporte. A veces ya hacíamos como el área de la delegación, pues ok, si tenemos el espacio, se necesitaba el patrimonio y en realidad vamos a un aire en la sacrieta hasta Guadalajara. Si tiene, le voy a darles una del oficio que ella nos manda, que dice, por medio de la presidencia de la salud, le decía que es una aprovechita. Si tiene bien, tome en cuenta mi solicitud de apoyo por la cantidad de 3.500 pesos para participar en la feria del artesano corazón de Jalisco, que se llevará a cabo en la plaza de la liberación de Guadalajara durante la Semana Santa y Pasco del 14 al 28 de abril. Dependo de la fecha que me determine la dirección de fomento empresarial, o sea, ella va a ir nuevamente ciertos días, no los 14 días. Mencionar que el apoyo será utilizado para gastos de alimentación de 8 días, que es desayuno, comida y cena, y pago del stand ante la dirección de fomento empresarial. Entiendo que este apoyo está a su cuerpo disposición de los regidores que tienen la Comisión de Producción Económica. Por ello, quedo en espera de contacto a su apoyo para poder participar en dicha feria. De igual forma, hago en su conocimiento que si soy apoyada, me comprometo a repartir información turística durante distancia en la ciudad. Adjunto mi documentación, que es conformante al municipio, prevención director y prevención de artesana. Agradezco su tiempo, mi prevención, y espero que haya sido favorecida con su respuesta. Firma María de la Luz Contreras Rubio, artesana local de la delegación de San José Gras. ¿Cuántas artesanas estarán solicitando? Solamente ella, es una única. No, es que siempre se ha ido a la base. Pero son las acciones que nos llegan, y hasta ahora solamente ha llegado esta. Y no dice nada de transporte, ¿qué les pasa el cargo? A lo mejor es como ver que van a dar la delegación, y si el gobierno viene a navegar, se apoya y se solicita patrimonio de la autorización. ¿Y lo digo a esta feria? ¿Para qué? ¿Para qué? No, 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 vale. Y todavía creo que es que un día no es uno que otro. Una semana santa o así, creo que la de acá es un poco de salida. Muy bien, entonces, ¿tú estás recolgando? ¿Apoya el punto expreso? Bueno, lo voy a levantar su mano. Muy bien, muchas gracias. Sí, les dije que primero sube la mano de separación y luego sube la mano. Muy bien. Entonces, sí, es acuerdo. Perfecto, ya lo voy a contar. Entonces, bien, muchísimas gracias, nos vamos, nos regresamos al punto número tres. Ya llevo aquí Ramón Núñez de Rosa, director de Comisión Económica, para que nos exponga el comisión. Si lo puedes apoyar con lo de las reglas de operación, a explicarnos, aquí están, muchas gracias, Ramón. Gracias, les platico que parte de los presupuestos que se nos autorizaron para este ejercicio, está el tema, el apoyo a los artesanos, por ejemplo, la comisión de artesanías, entre otras cosas. Entonces, cada año, desde hace unos 12, se hace en el centro de Guadalajara, en el tiempo de las, en el tiempo de Juárez, Mazanda y Pasta, se organiza en el centro de Guadalajara una exposición de artesanos. Bien, le han cambiado los recogedores, una exposición de artesanías y entonces ya varias personas han ido participando. regularmente es una persona la que nos pide el apoyo o son dos personas y entonces no van todos, va una persona y ella se lleva las prendas de quien quiere participar. Y entonces ya se ponen ellos de acuerdo en postos, transparencias y cuentas de lo que ellos llevan, ¿no? Lo que se ha escrito o se hace es, se apoya con estos notos para que ellos puedan, hasta soltar, este, su alimentación, el traslado o a veces su posteraje. Y es a, este, a comprobación, en una parte, y se pone hasta 3,500, pero no necesariamente se gasta todo, ¿bien? Entonces, lo que ustedes autoricen, o 1,500, o 2,000, o 2,500, y entonces ya esta persona o estas personas, este, nos comprueban, nos comprueban lo de, 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 lo de. Bien, es así como, como que. Pues a ver, comida para 8 días, si yo digo, ¿qué dice? 8 días, te guardan la cara, ¿cómo se manda? O, si yo digo, comida, y ya esta persona se encarga de, yo le manda. A mí me contás, no se le paga el costo penal, es un apoyo. Entonces, el doctor es un apoyo, es que, como les paga, porque no, a mí me cuentas, es su actividad profesional. ¿Cuál es su actividad? Sí, ¿cuál es su, su creencia? Hasta 3,500, pero ustedes, vean, ¿cuánto se ha demorado en otros años? Entonces, 10,500, 2,000 pesos, y restos ellos. Yo voy a acelerar, lo que se lo, más o menos es una comida para todo. O sea, no se va a tomar como 80 pesos. No se puede que diga, bueno, tienes una fruta, y vas a ver tu lugar que me cuesta 120. Hablamos sobre los 50 pesos, y más, es 8 días más. Entonces, esperaba que ella la depure bien, para lo comprobante, si pone el topo, abre el top de asta. Si hablamos de 18, ya estamos hablando de los 80 pesos que ya no se compre. O sea, es algo racional, el topo, pero yo, entonces... ¿Cuántos días, quién quieren? ¿Nosotros no han hecho nada? O 8 días. ¿Cuántos días? Bien, nosotros estamos siguiendo, no, no, no. ¿Cuántos días, 32, 300, 200, 300, 300, 300. Ajá, si nos fuéramos a tanto, igual, si nos trae las notas, ya no puedo arreglar y nos militares. Porque hay gente que no puede conseguir notas ahí, que por favor, yo hago la rosa. Sí, no, Diego. Si no, me puedes mover de ahí, pues no puedes usar. Allá alrededor hay muchas notitas, como yo he visto desde hace años, de muy económicas y comida buena. Y a lo mejor no es, para puramente dan, una rosa de costumbre. Así es, así es. Entonces, vamos a ver bien así, así será. Pues 2,000, 2,500, 300. Porque en la realidad siempre han ido dos, yo he tenido dos personas en la tierra. Yo sí, en eso, sí me gustaría que se hiciera una promoción. Y fuera con gente, que se le dé la oportunidad a más gente que lo hace. No es una gente diferente, es gente que los mire, porque la mayoría ya sabe. Por ejemplo, las artesanas que están ahí, ya están en la derecha. Los mire, los mire, los mire, los mire. Ah, sí, sí. La convocatoria se les mandó a todos a los miremos los miremos. Este no es una persona que se lo artesan. Ah, perfecto. Bien. ¿Quién solicita? En el caso de esta persona, ¿quién solicita? No. Pero el apoyo está abierto a quien hacemos solicitud. Porque ¿cuánto dinero tiene para estos apoyos? No tenemos el ya de 20, 20, 30, 30. Ah, bueno. ¿Cómo podemos tener lo que se está viviendo allá? O sea, cosas que tienen evidencias, cosas para que podamos ser en el desarrollo. O sea, en el momento, ¿esto puede tener eso? Así es. O sea, regularmente, hace tiempo, no sé los últimos años, pero luego hace tiempo, se aprovechan los últimos años de turismo para tenerlo allá. Y es que en el momento, por ejemplo, podemos tenerlo aquí, oye, de la ley, que va a ser justo antes de la ley. O sea, que sí será, pues, aprovechar. O sea, que ella ponga sus razones ahí, para que se vuelvan a dejar atrás, como si no se va a hacer. Bueno, pues, fíjense bien. Sus adversanías, pero donde se hacen, en el momento, ahorita son los pies, y si tú están ahí, ahí. O sea, puedes aprovechar todos los tiros. Así es. Así es. Entonces, no sé si están de acuerdo, ¿también hay dos mil quinientos pesos? Sí. Y primero, hay que autorizar las reglas de operación, que son estas. Entonces, el punto, primero entraría en las reglas de operación y después entraría en el apoyo. ¿Salí? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Esa es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso ya que ya me salía. Sí, eso es. Digo, por la regla de operación, el programa de las que todos los proyectos. Así es. Todo va a ser dos mil quinientos en la totalidad. Sí, por los ocho días Quienes que a favor de aprobar las reglas de operación Por lo que nos explicó Ramón Muchas gracias Entonces pasamos al punto número 5 Propuesta para la entrega de la presión Muy bien Sí, muchísimas gracias Gracias A ver, en el tema de La presea y el recinto oficial es por conmigo Y el inconsciente es conmigo Ya, gracias Entonces, recibí un oficio por parte de Tania Que en su conducto, lo que está yo con la presidenta Es para proponer para el tema de la presea En méritos 30 de abril Al de participantes destacados Que se llevará a cabo en la sesión solemne Del día martes 30 de abril En el presente año Dicha sugerencia es para el ciudadano Don Luis Gutiérrez Menano Escritor y poeta Destacado hombre en las letras de nuestro municipio Le comento que la propuesta Para este acontecimiento Es para el permiso de dicha medalla Dejando su consideración En proponer a otro personaje Y también en categoría post-mortem O sea, junto a la información del escritor Aquí solamente tenemos una propuesta La del señor Luis Gutiérrez Podemos tener más propuestas Y podemos agregar a alguien que sea post-mortem Para darle Para que cada premio Este es de los dos Vivo y la de los dos Este es vivo Ah, él está vivo Él es para la presea Pero el post-mortem ya A ver, lo dicen bien Porque son tres Tres Precias Precias Las que serán La de post-mortem La del hijo Ausente Ausente Y la de Y esta La presea Pero no hay que tener Uno vivo y puerto En cada En cada En cada O sea, el tema de la presea Si le tratan un post-mortem a otro ¿Cómo vas a poner un vivo y puerto? En cada uno Sí, es post-mortem Dejando a su consideración Y proponer otro personaje Y también en categoría Proponer Proponer O sea, nosotros tenemos como Justos como Ayuntamiento proponemos este señor Luis Gutiérrez Si ustedes tienen alguna otra propuesta Lo podemos proponer Para definirlo A mí me gusta Luis Gutiérrez Yo tenía la propuesta Como para Como ver el orden Que puedes que te había comentado El señor 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 Y eso no se definió Como verlo Pero el don ¿Quién definió Y de Quintepa? Es el mismo consejo Que entra en la Comisión de Migrantes Esto es para Gente de Quintepa Que vive Quintepa Y Y el De Charros Puede ser El de Charros Sentaría Como un consejo A mí La cosa Con la que me la pía En la que me la pán Y En la que me la pán Y en la que me la pán Sí En la que me la pán Todas las cosas Se confesían Entonces los No crees que uno se fría Pero como Todo lo que se hizo Entonces Reconocerlo Y empezar a tener La relación De decir Que no hay Y después Yo no lo conocía 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 ¿Ese es el que me la pán Igual? Sí, pero no vive aquí Ni ha hecho Nada aquí El que le acudicó Certe No Porque no vive aquí El tema De la presión Mérita Es para el que vive aquí Y lo voy a Marilco Certe Y después Entraré Sí, yo también estoy de acuerdo Sí, claro Entonces Si están de acuerdo Que la presión Mérita Se entregue solamente A él No se entregue Con corte Yo creo que Tienes Precisamente La presión Mérita Creo que sí Tiene que ser A los que está bien Mira Sí, entonces Quien esté de acuerdo Que se le entregue El señor No tiene que ingresar Vamos a levantar su mano No, en la presión Y luego El siguiente punto Adelante Sí El punto número 6 Eso le sentió Para que se realice El militar Como recinto oficial La unidad de corte De la encuesta 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 Para llevar a cabo La sesión Solente De la encuesta A celebrarse El día Marcos 20 de 2019 A las 12 horas Con el fin De hacer entrega De la encuesta Presión De la encuesta Entonces digo Pues esto Está Fácil pues El tema es Autorizar Subir a FLEMON Para que Expedicemos Todos los regidores Que el lugar El recinto oficial Donde sea la sesión De dictamento Solemnés Del día 30 Sea de la encuesta Y el primer lugar Está bonito Se van a poner todos Digo Para hacer algo distinto Porque normalmente Se hacía en la Casa de la Cultura Pero en la tarde Entonces te llevas a la comida Y luego ya ve Es otra vez Y como la comida Y como la comida Va a tener en el pifón Decidimos estar todo ahí A las 12 de la sesión Nos quedamos ahí Para la comida Del inconsciente Y ya sea Entra en el pifón Y que a las 12 del día Sea ahí ¿Qué? ¿Qué pasa? Creo que yo puedo Por partir del mismo Pero no se me desee ¿Se acuerdan? ¿Cómo así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puede ser? Sí, lo tengo que solicitar Por esta otra Esa es la que es un turista Representa No, no ¿Cortel? ¿Cortel? ¿Qué pasa? Sí, lo recito Lo solicito Pero ¿Y quién? ¿Por qué? ¿Cómo lo se metan? ¿Y a hacerse Gracias. Entonces, siendo las 12 horas con 19 minutos, dejamos por terminada la reunión de promociones económicas y turistas. Muchas gracias.